y ahí qué pasa gente qué tal como estamos bienvenidos a este marzo de estrellos como siempre el vídeo diario de la serie de los por vayas y que ya tenemos por aquí el nuevo por vay como hacer se activa el diario así que tenemos por aquí el forbite número 26 ya activado como veis por pantalla así que el sensible como el traje del josh y el del búnker cerca del búnker nevado así que tenemos que ir a la zona del búnker que está en la zona nevada y utilizar la skin de johnswick como ya sabéis tenéis que utilizar la skin de johnswick que es la skin de nub donde estaba aquí en la skin de johnswick el búnker este es el desafío de hoy tenéis que recordar tener que utilizar la que así que si este vídeo ha servido de ayuda gracias a que lo compartieran a tope y si sois no suscribir al canal ahí así me ayudé a llegar a los seis mil suscriptores así que si más la llevo por aquí con la ubicación y como decía chavales pues tenéis que utilizar la skin de johnswick como ya sabéis la gente yo si no dan en el pase de batalla no recuerdo si en el número en el nivel 40 y pico pero como ya sabéis tenéis que utilizar esta skin para poder pillar el for by el for by se encuentra justamente aquí se encuentra justamente aquí y en el búnker nevado como es aquí viene gente bueno ha venido un compañero que está por aquí y la skin se encuentra justamente aquí chavales justamente veis aquí la esquina aquí se encuentra digo el for by número 22 con 26 como vemos por aquí así que chavales espero que haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y se ha servido ayuda a agradecer que se suscriban al canal que así me ayudáis a llegar a los mis suscriptores que entró enfocaremos un sorteo si llegamos a los en mil así que sin más dilación chavales gracias por todo y suscribiros adiós